Tus versos se llegaron a arreglar aquí en mi boca llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo ni lo curar ante una lanta mi amor sincero A todo el mundo le puedo escondar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de decir tanta dulzura Te puedo ni lo curar ante una lanta mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de decir tanta dulzura Y no me cansaré de decir tanta dulzura Y no me cansaré de decir tanta dulzura Y no me cansaré de decir tanta dulzura